hola mis chicos buenos días cómo están espero que se encuentren bien pueden ver está haciendo un sol bastante fuerte yo voy por acá donde una vecina a entregar esta esta bolsa mi mamá mandó carne bueno mandó una cabeza de cerdo para pues para la vecina que pidió así que entonces voy a entregarse la hora sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo el vídeo de hoy es mi rutina de limpieza diaria en casa espero que les guste no se olviden de suscribirse entregarme sus like y obviamente de comentar bueno lo que pasó a hacer primero es derechito a la cocina en este momento estoy preparando un arroz lo que estoy ahí es quitándole el mugre que tiene porque últimamente no sé ese arroz que compro ha estado llegando muy muy feo no sé por qué con mucha azurita con mucha piedrita así que lo que hago es lavarlo varias veces y revisar lo que no tenga alguna piedrita o pues algo pues extraño que no sea arroz entonces eso es lo que pasó a hacer primeramente preparar el arroz para el almuerzo mientras ya está preparando el arroz en la arrocera paso de una vez a agregarle limpio a echarle limpio al paño lo que estoy ahí es tras vaciando de limpio grande del tarro blanco que tengo lo paso al tarro pequeño al amarillito que es donde pues utiliza me queda más fácil ahí en esa tapita rojita tengo un le hice un huequito en la mitad y ahí es donde riego pues en la superficie que quiero agregarle el limpio entonces así mire así como pueden ver así es que me gusta a mí eso es mi rutina como les digo siempre todos los días hago lo mismo me gusta todos los días echarle limpio al baño aquí el inodoro limpiarlo bien lavadito pues ustedes saben que tengo un solo un baño así que es pequeño así que entonces es muy fácil de estarlo limpiando todos los días no se me va mucho tiempo le dejo el limpio ahí por una dos o tres horas y listo así que es súper súper rápido ahí le estoy agregando también en la parte de la ducha en el piso en las paredes para que quede todo todo limpiecito y aparte de limpio también le agregó el fab y lo refriego con la escoba por todas partes para que quede todo bien limpiecito me gusta limpiar la lavadora todos todos los días porque como pueden ver que a la parte acá de afuera del patio y doraemon mantiene subido ahí encima de la lavadora a ella se me acabó el limpia vidrios ya tengo que ir a la tienda a comprar bueno como les venía diciendo me gusta limpiarla y me toca limpiarla todos todos los días a cada momento porque pues doraemon siempre mantiene y subido y aquí esa manguera es la que utilizo para llenar la lavadora porque es la que utilizo para echarle agua a la lavadora ya que pueden ver pues no no tengo como un toma donde el agua llegue y se conecte a la lavadora automáticamente no lo puedo o sea no 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 tengo entonces me toca con esa manguera y estarle llenando agua a la lavadora luego paso a recoger la ropa esa ropa que estoy recogiendo hace que como dos días creo que la laven entonces me gusta colgarla en la parte de ese palo de allá arriba que ustedes pueden ver tiene puntillas entonces me gusta porque la ropa ya se seca muy muy rápido después de haber ya entrado toda la ropa en la parte de el patio haberlo limpiado haber barrido y todo entonces ahora si paso a esta parte de la cocina y aquí donde vivo en esta casa es muy pequeña tiene los dos cuartos aquí la salita donde estoy pues la cocina y el comedor así que es una casa muy pequeñita entonces este piso es blanco diferente al que está más arriba que es un color como verde citó así que entonces obviamente este piso se empuercan muy veces trapeada a este piso porque pues aparte de eso tenemos una parte del patio que es tierra entonces pues cada vez que salgo estén de la ropa o algo pues siempre entramos tierra entonces me toca estar limpia y limpia este piso de esto pues varias veces al día entonces eso es lo que hago mi rutina estar limpiando el piso dejar todo organizado todo limpiecito para cuando venga dana del colegio pues encuentre la casa limpia y pues nosotros como trabajamos desde casa entonces para tener un ambiente limpio que huela rico estar agradable entonces pues por eso hay que tener la casa siempre siempre limpia en seguida paso a limpiar aquí el comedor el comedor y escritorio aquí es donde oscar pues como pueden ver ahí tiene su portátil es donde él trabaja de día bueno de noche también a veces entonces como pueden ver ahí enseguidita enseguidita sigue la cocina entonces una casa pequeñita igual apenas nos queda para los tres me gusta porque pues no igual no tenemos muchas cosas entonces es súper sencillo de limpiarla los niños pequeñitos entonces no no hay mucho reguero el único que sí porque mucho el piso más que todo es bruno porque él mantiene en la calle cuando llega pues imagínense mira todo todo sucio entonces ahí pasó a limpiar tengo una plantica que es la única que tengo para decorar el comedor y quiero decorarlo bien bonito he visto vídeos súper súper hermosos chicas que decoran el comedor y les queda divino pero les cuento mi chicas y aquí donde vivo y pues no no es una ciudad no es grande y pues tampoco hay cosas novedosas pues la verdad no hay mucha decoración y entonces no puedo decorar pues así bien 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 bonito lo único sí que hice fue una materita de lado ya estuvieron los fríjoles con huesito de cerdo la verdad huele delicioso quedaron muy muy ricos miren chicos los fríjoles por este lado tengo agua hervida en el arroz también yo lo prepare la limonada ya está todo listo chicos de esa pared ya les había contado anteriormente que esa pared está así porque queda en la parte de la ducha entonces es humedad yo la limpio la lavo y se quita pero los dos o tres días vuelve entonces miren se mira feo yo sé pero pues que no no puedo hacer nada ya la pintamos y se pasa entonces disculpen sí mis chicas esta es mi rutina de limpieza diaria después de que llevo mi hija al colegio y ya para esta hora ya son como las once y media ya como pueden ver el almuerzo ya está todo preparado la casa ya está limpia tengo una casa muy pequeñita de dos cuartos aquí la cocina el comedor los baños y listo es todo la casa donde vivimos yo creo que esa casa es como la casa de infonavit que he visto muchos en méxico yo creo que más o menos así así de pequeñita aunque más pequeña porque esa tiene sólo dos cuartos y aquí la cocina y ya entonces yo creo que es más o menos como una casa de las que escucho mucho en videos de en méxico infonavit si no estoy mal que así es que se pronuncia entonces sí chicas les haya gustado mi rutina diaria de limpieza en casa eso es lo que hago todos los benditos días llevar al niño al colegio a la casa preparar el desayuno el almuerzo y listo ya en la tarde es que ya me queda tiempo para seguir con mi trabajo entonces ya aquí lo único que me falta es irme a bañar organizarme y almorzar y irme ir a recoger a adanita que sale a la a la una de la tarde así que nada mis chicos espero que les haya gustado este video si es así no olviden de suscribirse de regalarme sus likes de compartir es nuevo o nueva bienvenido a esta familia y nada los queremos mucho y nos vemos en un próximo video chao chao chao